este es el interior, asientos tapizados hace 2 o 3 años ya pusimos estos switches de aquí, estos 3 están en uso, estos dos son para otras cosas tiene esto para un cargador de 12 voltios, aquí para 2 usb de 5 y 2 amperios yo tengo la pieza esta original, si la quiere cambiar, tiene bloqueo diferencial A-Track, el inversor, sensor de parqueo, eso no está funcionando el compass, el termómetro, guantera, la parte de atrás tiene dos pantallas, pero también el radio no está funcionando acá atrás, tiene el subwoofer, pero como el radio no está funcionando, no te puedo decir si está funcionando tiene aquí el inversor, esto si funciona bien el switch ese de allá, aquí están los fusiles algunos detalles de camioneta, esta pieza se quiebra con facilidad, cuando la gente se monta este es un diseño, un mal diseño, pues la rodilla pega ahí entonces un montón de estos jeeps tienen esa pieza quebrada que se puede conseguir en línea y